En la pista, lote número 59, son 8 hembras de levante. El peso total para ellas es de 1.320 kilos. Peso promedio para cada una es de 165 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base para ellas es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 10 de la mañana. Lote número 59.